¡Chuchuy! Y Florencio Daniel José Ló Por ahí para la familia Santiago La familia Hernández Y la familia Ramos Allá en Santa Lucía, Monteverde Van los saludos Por ahí para mis grandes amigos Para Inmigdio y Álvaro Allá en el bello Estado de México ¡Realidad! Música de Toño Peña ¡Chuchuy! ¡Chuchuy! Y eso va Para Sergio Riaño Y Juvenal Riaño ¡Gósenlo! Música de Toño Peña Música de Toño Peña Música de Toño Peña